Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del primer libro de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso de Cassandra Clare, de Editorial Destino, y bueno, vamos con el vídeo. Bueno, como os decía, este es el primer libro de la saga y dice, en el Pandemonium, la discoteca de moda de Nueva York, Clary sigue a un atractivo chico de pelo azul hasta que presencia su muerte a manos de tres jóvenes cubiertos de extraños tatuajes. Desde esa noche, su destino es uno de esos tres cazadores de sombras, guerreros dedicados a liberar a la tierra de demonios, y sobre todo el de Jace, un chico con aspecto de ángel y tendencia actual como un idiota. Bueno, para mí este es un libro que me había regalado una amiga, ya que mezclaba un poquito todo lo que me gustaba, que era vampiros, hombres lobos, magia, un poquito de todo. Bueno, ha acertado totalmente, es un libro que me ha parecido muy ameno, con muchísima acción. Sí que es verdad que al principio se puede hacer un poco lento las primeras páginas, pero luego se hace mucho más ameno, hay muchísima acción prácticamente durante todo el libro, además de muchísimos secretos que se van descubriendo poco a poco. Y nos deja el final un poco abierto, para que podamos leer la siguiente parte, que es Ciudad de Ceniza, si no recuerdo mal, que de hecho ya la tengo para mis libros pendientes. Y no sé cómo se dirá, pero de momento me está encantando. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.